Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Corazón. 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 Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!